y no más que vengo a predicar la palabra y a vender para sacar que comer y ahí están los chocolates tirados y donde los pizotee que le hicieron lo que no lo hago echarlos arbitrariamente y lo quieren adjudicar a como de lugar y que aquí no hay para vender entonces estamos en un méxico libre y soberano en donde vamos a vender mismo que en el extranjero están echando a todo el documentado para sus países y ya uno lo discriminan aquí mismo aquí está la discriminación con el gobierno yo no es ni comido miren lo que traigo en la bolsa de ayer que me fueron a quitar también de allí del hospital regional donde yo estaba donde yo vendía ya que estaba vendiendo ahorita porque va a pagar lámparas y que no quiere ningún vendedor entonces que quiere que hagan los que andaba vendiendo ahorita may chocolates ahí están tirados cuál es su nombre señor gustavo ramírez soy de dolores hidalgo guanajuato y vengo a trabajar hasta acá perfecto y honradamente entonces qué vamos a hacer qué vamos a hacer y luego están en las camionetas blancas que según el blanco es el color bueno pero para qué para fregar al ciudadano qué vamos a hacer